Vamos a la noche Buen día, buen día perrito malvado Buen día Mesa, buen día Andy Vamos Boca, vamos Boca Allá vamos Rassi Allá vamos, vamos Boca Buen día perros Cuando escucho el tema de entrada del programa Ya me quedo prestando atención Conectado con ustedes Y desconectado con el resto Gracias, abrazos Matías de Santos Lugares ¿Cómo andan? Muy buenos días Bienvenidos a Perro de la Calle 9 y 11 minutos en la Ciudad de Buenos Aires Y aquí estamos con todo ¿Estamos muy arriba? ¿Puede ser? ¿O no? Sí, es real eso Por un rato, por lo menos, sí Vamos viendo después A la una ¿Cómo estás, Sofía María Martínez? Bien, vamos a tener dos horas muy buenas Recién me estaba sacando una foto leyendo el diario Hace un tiempito tengo una amiga No, no Es como algo vintage No, es increíble que se siga leyendo el diario Es increíble que se siga leyendo el diario La verdad me parece una cosa insólita En papel No, pero Una amiga no está del todo bien sentimentalmente El otro día mandó una foto al grupo Que decía Tu príncipe azul son tus amigas Entonces Ahora le mando fotos en todo lo que hago Todo Tipo Estoy leyendo el diario Tu príncipe azul leyendo el diario Tu príncipe azul yéndose a bañar Tu príncipe azul comiendo una tarta de atún Y bueno, así la vamos llevando La vas llevando La vas obteniendo Muy bien Me parece bien Me parece bien No hay príncipe azul No hay príncipe azul Si algo me quedó de la columna de ayer de Rolón Rolón fue muy fuerte Es que no hay príncipe azul Porque justamente Son tus amigos, Harry Porque la gente con la idea esta del príncipe azul Que nos metieron Que nos cuento para chicos Son tus amigos, Sofía Demasiado realista Hay algo del príncipe azul Que es algo que se espera Como se espera que venga alguien a salvarte De la situación Y a ser como tu príncipe ser salvador Y no funciona No va a funcionar Buena Candelaria, buen día Muy bien ¿Qué hizo ayer que no vino? Te extrañamos Los he extrañado Empecé a rodar una serie Ya les decía a los chicos Primer día, chape, todo ¿Ya chapaste? No, primer día Primer día y ya Con alguien que conocías Y sin querer Le mordí un poquito el labio Le dije Ay, perdón Le dije Ah, bueno Te voy a seguir compenetrado Con el papel Te entusiasmaste Es amigo Agustín Sullivan Oh Sandro Ese labio Ese labio se muerde, claro Bien, bien Y le dije Claro, justo tiene mucho labio Es un labio para morder Sí, sí Y me dijo No, tranquila Dale, vos dale Claro Ustedes los actores Pasa eso, viste Es como Chapar es como Nada Yo no les creo Mucho la de que no se disfrute Cuando veo Los besos viejos De novela Sí, viste Esos que son tipo De boca de pescado Son tipo dos personas Abriendo la boca Ahí claramente no pasa nada O los que son tipo Dos caras pegadas Tipo con los labios duros Sí, entiendo Entiendo que eso no Pero los chapes más realistas Que ahora Yo todas las veces Que actué chapé Mira Todas las veces Que actuaste chapaste ¿Vos sentís que te encasillaron En ese papel? No, no Pero pasa ¿Tiene que ver con tu parte De seducción? No, tiene que ver con Y nunca lo disfrutas ¿Nunca está bueno? No digo que te caliente Estoy en el centro de la gente No estoy diciendo que te caliente De verdad que no No, no, no Mirá Nada Ahora para decirte Harry Hay una figura nueva Como en los roles No en series Por ahí Con menos presupuesto Pero con mucho presupuesto Las series grandes Hay un rol nuevo Que se llama Coach de intimidad ¿Eh? Bueno, May no es Claro Para mí, para mí Interesa No, yo hice el amor con May Sí, el amor ¿Cuándo? Viste que con una amiga Un amigo es peor No, charlábamos Me decían No sé qué Mañana voy a comer con Flor Me decían No, no, horrible Está haciendo el fruto Yo por si alguien No lo está viendo ¿Es como coger Sofía? Sí, sí Para que la gente lo entienda Porque la gente Que nos escucha por radio No lo ve Está redefiniendo su targa ¿Para cómo es lo del gol? Entonces es un rol nuevo Por ejemplo Yo cuando tuve que filmar Barra Brava Y tenía una escena de sexo Muy buena Barra Brava Yo la vi Con Matías Mayer Bien Entonces Que también era amigo Así que también era Bastante sencillo hacerlo Se establece como Bueno, acá Te va a sacar la remera Si a vos te parece Claro Filmando el sentimiento Hay cuatro abogados Y viendo Sí, sí Como que estableces Ah, pero no es un coach O sea Yo pensaba más para ser Un coach actoral Sí, sí Es un coach Que se va estableciendo La escena Entre el director El coach Los dos actores ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? Pero Candesio está para Para cubrirse un poco Las glándezas ¿Los grandes? ¿Para cubrirse los grandes? Sí, claro Los grandes Porque si no te levantan De la tele Estás en tele de aire Las grandes plataformas Para cubrirse de todo Un coach de tu consentimiento El coach Está bien Que acá Y que nadie diga después Se sientan cómodos Y también legalmente Porque Exacto Sí, para mí está un poco Para eso Para mí no Es así Y después por ahí Las series que no cuentan Con eso Para mí lo más importante Yo ayer que tenía beso Con Abu Sería tipo Che, ¿hasta dónde? Ah, vamos a meterle Hagamos lo más real posible Querido Hay confianza Hay confianza Entiendo que está bien Que se hable antes Lengua sí, lengua no Esto sí, esto no ¿Y se habla todo antes eso? Si tenés confianza Con la persona Para mí es lo ideal Clay, si no tenés Debería ser más necesario todavía Más necesario todavía Sí Porque capaz que uno flashea Que vamos a ser lo realista Y el otro no Exactamente Para mí es importante hablarlo Y también con el director ¿Alguna vez terminaste Y dijiste Esto salió mal? Yo estaba muy incómoda No te digo Porque alguien se haya pasado No por eso Pero a veces te sale poco natural Sí, puede ser La primera vez es mi verdad Sí, sí, sí Igual yo empecé con Disney Que en Disney es muy hermoso Escuchen esto El beso dura 10 segundos Ah, sí ¿Por contrato? No puede durar más No puede durar más Pero son 5 Claro, porque convertís En pato Donald Porque más de 10 segundos De beso que hace embarazada Se sabe En embarazada Y se soluciona Cantando una canción No Es verdad En Disney Todos se solucionan Sí, es verdad Y son 10 segundos Y la llegada Es parte de los segundos Ah, o sea Que es muy poco La miradita previa Es parte de los segundos Sí, sí Y se abre la boca en Disney No Bueno, había algunos Que lo hacían Yo no Pero tipo Así es Poquitito Sentimentito Escuchame Me pasó algo terrible ¿Un qué? Me escribe un pibe Que laburó conmigo Y me dice Qué bien Estás muy fachero Y yo digo Me queda bien Un corte de pelo Que me arrepete más Y después me dijo Te vi en la promo de PH No, por eso Es una foto vieja No, no En el PH ¿Siguen con esa Que tiene exceso de Photoshop? Excesísimo de Photoshop Pero entonces claro Está mirando una ficción Esa persona Está por todo el lado Que vuelve PH Sí, ya me di cuenta Así que ya estás Estoy contento Por supuesto Ya estoy Pero no hice fotos nuevas Y él pará Me dice Estás muy fachero Te voy a llevar la foto Conociéndote No te mata un poco la promoción Porque es como Ya no te podés bajar Es como está la promoción Por todos lados Nunca puedo bajar Estoy que recontento No, pero está la promoción Por todos lados No, pero no porque Estés contento No estés contento Cuando arreglé con el canal Arreglé con el canal Y le digo Bueno, está bien Hagámoslo Bueno, va a haber que promocionar Sí, sale hoy Muy pronto Si no sabías Cómo nos iba a ir No era el almuerzo Ya sale Esta es tu agenda de notas Claro Bueno, pero falta mucho Falta poco Se puede adelantar algo No, falta poco se termina el año Claro Nada Yo pensé que ya arrancabas la temporada No sé, de noviembre a noviembre Sí, no ¿Nunca jugaron a PH acá? Estoy No Soy Tinelli Creo que no Soy Tinelli Seco Soy Tinelli Arranca en Ah, sí, claro Sí, sí, totalmente Sí, con una diferencia Pero el veranito entero acá No, no Noviembre a noviembre Sí No, no, arranco ahora Pero estoy contento Lo que pasa es justo coincide Con un proyecto que tenemos con May Claro Me escapó la Sí Me escapó la hace teatro Estoy dedicando más De lo que dediqué a mi secundario Tú Junto al proyecto Pero cuando venga Lo vamos a contar Eso, bueno No preguntamos más No, no preguntes más Ok, dale ¿Cuándo viene? Mañana o no May? Sí Que no venga mañana Aparte, por lo que yo vi Te puso los puntos ¿Quién? Uy, tengo una semana más Una semana Y con May te digo No, no, no No, no, es terrible Pero es algo que trato O sea, por un lado Tengo muchas ganas de hacer Y por otro lado Trato todo el tiempo de evitarlo Pero ya estás adentro No tenés chance No, no, ya estoy adentro Pero no te pasa No le pasa a ustedes Que hay personalidades Yo necesito ver todo el tiempo La puerta Sí, de escape En una relación Por eso no me tatué Porque no hay puerta Ya averigué el Lázaro Es una forma de vivir Que es bastante chota Pero es la que tengo Que es un poco fóbica Que es como Sí hago esto Pero veo la puerta Esto ya termina Sí, esto no me gusta Y así hace 21 años Que estoy acá Porque dije Bueno, ¿cuánto puede durar Este programa? Por eso organizás los planes Si te termina Claro Estoy 21 años Pero si vos me decís Hacés este programa 4 años Ni en pedo te lo firmo Para, te podés sumar A la radio, ¿me entendés? Te podés sumar a ese tema En una charla que tuve conmigo Para, PH eran 4 programas Van 7 temporadas Bien Bueno, tú Eran 4 programas Después 8, después 12 Bueno, pero digo A mí me gusta así Hay gente que es como Sí, cazate para toda la vida ¿Qué? Ahora, si no me decís nada Quizás duro toda la vida Me quedo con el tema este de la puerta De la necesidad de ver la puerta La amiga está ahí Sí, sí, sí Las puertas Viste que el fobito llega a un avión Y ve la puerta emergente Llega a un lugar Hay muchos que cuando Yo mentalmente también veo De los proyectos veo puertas Hay muchos que cuando se sientan En un restaurante Tienen que sí o sí mirar a la puerta Sí Porque tiene un tema con las salidas Sí O ver quién entra Es lo que te digo A mí no me gusta Pero lo entiendo A mí me gusta mirar el salón Pero lo entiendo Me gusta el peinado ¿Sabes que a mí también? Me estoy gritando el peinado Me olvidé de decírtelo Twitch y YouTube Caseta O Pero no tiene peinado O barro ¿Qué peinado? ¿2001? Pero bueno ¿La vainilla esa? Sí La villa La villa No, no Vainilla Pero tiene forma de vainilla De banana también De banana Gracias La banana No, pero hablando de escape Yo cuando era chiquita Sé que tenía un poco Ese recurso también de chica Antes de dar un examen Le decía a mi mamá Que si a mí Le decía Mamá, si me va mal ¿Vas a poder decir que yo No pude estudiar Porque nos pasó esto, esto y esto Como teniendo una excusa? Yo voy a rendir No me había pasado nada Entonces iba a rendir Con la tranquilidad de saber Que si me iba mal Mamá después iba a poder dar una excusa Está bien Me iba a cubrir Ella me decía que sí Como para cumplir En realidad no iba a decir nada Si me iba mal No, claro Pero viste Tenía como ese salvavidas Y creo que a lo que te referís Un poco también Es a tener ese salvavidas No lo usás Activas emergencias Pero sí Estoy viendo algo muy bizarro Sí, lo veo Que me gustaría compartir con ustedes Es muy bizarro Sí Hay un poco de problemas también Porque le dijimos ¿Podés no salir al aire? O sea Disfrutá tus vacaciones Es una semana No hay que hacer un año No salgas al aire Salvo que estés en el agua Y tengas muchas ganas De mostrar ahí Y además Yo creo que la gente Se pone contento Porque ella con su discurso Va Con su trabajo Fue Con sus obras de teatro Sus curros Sus cosas Su trabajo en la radio Se fue pagando el viaje Y ahora está en el agua Si lo están viendo en YouTube Evelyn Boto En el agua Muy friki todo Con auriculares Con el celular Increíble Estoy anonadado Con antiparras Con antiparras Pero está en el agua En Ibiza Espectacular Cinco horas De acá O sea Van a ser las dos de la tarde Y está en el agua Esta pie Espero que tenga protector solar Está muy mal Pero por otro lado Está muy bien hablar con ella Buenos días Evelyn Muy buenos días Soy Harry A la mañana Medico La única forma De hacer que La única forma De hacer que llegues temprano Es que estés en un país Con cinco horas De diferencia Y es cierto Es cierto Estamos en Cala Ay no puedo respirar Ay Hola 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 Está en el agua Esta piba En Cala Longa Ah Cala Longa Que lindo Una Cala de Ibiza Ah si Las Calas son las playitas Que están como Es como una Como una U ¿Viste? Una bahía Una pequeña bahía Exactamente Mira esta piba No puedo creer Esta es más Esta es más familiar Hay muchas señoras Muchas señoras en pecho Por eso me vine al agua Porque digamos En ningún punto podía pararme Sin que salga Alguien vuelve hacia atrás ¿Sabes que te iba a preguntar eso Evelyn? Porque acá se interrumpe mucho Y yo ya empecé No lo puedo manejar No lo puedo manejar Te iba a preguntar En España Yo estuve hace poco En el norte de España En Asturias En las playas españolas Es muy común Que las señoras Y las señoritas Se dan toples Es como algo muy habitual Muy aceptado Y nadie se escandaliza Como acá Si alguien hace toples Desarrolle Sí Vi mucha teta bronceada Lo cual para mí es rarísimo Porque la teta es blanca Per se Pero bueno Que se yo Digo cada una Y hay de todo Ayer metiéndome al agua Salía un sujeto Completamente desnudo Y yo dije No lo mires No lo mires Es normal Esto pasa acá Y el sujeto veía Que venía en dirección Ase amigo ¿Por qué vine acá? ¿Por qué vine para acá? Que es más grande Que vaya para otro lado Y me dice Disfruta el baño Y se fue Como me venía a tirar buena onda Como disfruta Para mí que te vio con mucha Ropa dijo Acá no funciona así Pero perdón Si alguno acaba Si alguno acaba de prender Les digo esto Hace tres días Evelyn se fue Una semana de visa Le dijimos Te lo mereces Buenísimo El dólar se fue a la mierda Le dijimos Tranquila Con lo que has trabajado Tranquila Ya hay euros No son dólares No pasa nada Con lo que has crecido Con lo que creciste Por todos nosotros Tenés que disfrutar Con lo que te has esforzado Con lo que te esforzaste Olvídate de nosotros Y anda y disfruta Libérate Y estoy viéndola Más que nunca Sí Todos los días Lo que no quieres Le dijimos ¿Sabes por qué vuelvo? ¿Podés hacer un móvil Acá en la esquina? No, no No me enchan las pelotas Y ahora no para De hacer móviles Pero está en el agua En un agua cristalina En un día increíble Transparente Estamos en vivo Para Argentina ¿Con quién estoy? ¿Cómo es tu nombre? ¿Marcos y? Pablo ¿De dónde? De Tigre ¿De Tigre? ¿De Argentina? ¿De Argentina? Pero yo vengo Ay, tropecé Perdón Estamos en muchas piedras Pará, no lo puedo creer Estamos en vivo Para el programa de Andy Perros de la calle Lo escuchamos Lo escucha Buena onda ¿Está blanqueado? Ebe, está blanqueado Que están de vacaciones Te pides el agua Porque si no Estás en las manos ¿Está blanqueado Que están acá de vacaciones? Ay, menos mal Son amigos Son parejas ¿Qué onda? ¿Qué vínculo los son? Son amigos Son parejas ¿Qué onda? Amigos 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 ¿Primera vez en Ibiza? Cuarta vez en Ibiza ¿Están angustiados Por lo que está pasando En la Argentina? Pregúntale Pregúntale acá Si están angustiados Por lo que está pasando En la Argentina Sí, claro Claro que sí Se los ve 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 Es agua salada Rezo en sus lágrimas Sí, sí Claro, el tema es que el agua salada Confunde las lágrimas Y me dice acá Harry Entonces no se nota ¿Salen hoy? Hoy sí ¿A dónde? De la fiesta de tarde ¿No? Fiesta de tarde Hoy sí Como si ayer no hubieran salido Como si ayer no hubieran salido Ayer salieron Salieron un ratito Amnesia Son los memes del fresco Muchísimas gracias El color de él es bárbaro No me alcanzan los días Chicos por allá Ese color Qué lástima Qué picardía Escuchame, Ebe Móviles en el agua Ebe, Ebe Móviles en el agua Móviles en el agua es espectacular Pero te quiero decir algo Ebe Sí, sí, es Además Yo nunca llegué a tanto Móviles en el agua Te felicito Es muy bueno Pero que no se te caiga A auricular Es de la calle conquistando Unos territorios Ebe, quiero saber esto ¿Ya podés volver técnicamente? ¿O todavía no? Que al que no está Que está escuchando Le dijimos a Ebe Que si no coge no vuelva ¿Ya técnicamente ¿Ya podés volver? Ya técnicamente puedo volver Sí ¡Bien! ¡Bien! Igual Como nada de mi vida No fue nada tranquilo Es la historia Que les quiero contar el lunes ¿Qué? Pero que hoy no ¿Hay un trailer? ¿Hay un trailercito Como para enganchar al pueblo? Este verano Una chica Conoce A un portugués De Portugal A un chileno de Chile No, lo quiero ver Se maten a duelo Se maten a duelo Por su amor Ella Elige al chileno Porque el portugués Estaba muy pesado Y No se le ocurrió Mejor idea No se le ocurrió Mejor idea Que llevarlo a su hostel Ampliaremos No 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 Encima Cuarto Obviamente Compartido Llegó un chileno Al hostel Cuarto Compartido No Era con otras mujeres Me parece que había dicho Eligió el chileno Sobre el portugués ¿Por qué? ¿Qué fue lo que la hizo elegir? ¿Pero por qué? ¿Qué hacía? Tengo mil preguntas Miren esto El que está mirando en YouTube Le cuento Miren Mostra ahí Es una playa espectacular Porque Mirá No es profunda El agua Más transparente No puede ser Mostra el agua Mostra el agua Mirá que es ese agua No se puede creer Parece el agua de la bañera Increíble Móviles en el agua Móviles en el agua Es increíble Sí Acá encontré un amigo Que Que no sé ¿Qué tal amigo? ¿Cómo andamos? Estamos haciendo un móvil En vivo desde Argentina Desde el agua Móviles en el agua Es una sección Que se acaba de estrenar Estoy acá con el amigo ¿Nombre? David ¿De dónde David? De aquí De Ibiza De Ibiza ¿Nacido en Ibiza? ¿Ensamblado en Ibiza? No Nacido en Ciudad Nacido en Ciudad Real Qué maravilla ¿Tendés hacer plancha? ¿Flotás? No Soy hueso Soy hueso y todo Dice que se hunde Mirá Lo va a intentar para el móvil Flotar en vivo No lo logra La gente lo está viendo Es un gallego haciendo una plancha Y hacía el lente Le está pegando el sol Porque se acaba de despertar Pero bueno No puede flotar No puede flotar Bien Móviles en el agua Con Evelyn Boto Dice que Escucha Dice que a las 6 Los busque porque a las 6 flota Gracias por el tanto Buenísimo Atención Ya que estoy Vení todos flotan Para que Hay muchas señoras Me gustaría que ¿Qué? Ollentes que estén metidos en la oficina Metidos como sin ninguna chance De ir con la oficina gris En un día horrible Todos que puedan hablar con vos Para que le muestres un poco Le transmitas ese verano europeo Así que llamen al 4775-6688 Ahora querés laburar Te vas a caer toda la mañana amiga Espera un segundito ¿Qué tal chicas? Estamos en vivo para perros de la calle En Argentina Un programa de... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cada una! ¡No, no, no! ¿Que están en silencio? No, che De tanto que gritan el... ¿De dónde son? Argentina Barre Plata Barre Plata ¿Qué? ¿No lo crees? Ah, no, no, no Chicos ¿Qué? ¿Qué crisis? No, para mí Ellas están viajando Hace rato ya ¿Ah, sí? ¿Escuchan el programa ustedes? Sí, sí, claro ¿Ustedes escuchan lo que dicen estas? Sí, sí Claro que sí ¿Cómo se llaman? Victoria y Gisela ¿Y hace cuánto están acá en Ibiza? En Ibiza Un mes ¿Cuánto? Tranquiliza ¿Cuánto? Che, y están medias angustiadas por los... Dos meses Ah Por lo que está pasando en Argentina Vivir acá Ah, ella se vino a vivir acá ¿Qué hace? Sí Sí Trabaja en un bar ahora Trabaja en un bar ¿Qué hace eso en el bar? Camarera Muy bien ¿Tienes buena propina? No, más o menos Y se puede vivir, Ebe, de camarera Estamos acá escuchando la realidad Pero ¿sabes quién diga propina? Dice que sí, se puede vivir de camarera Bien Sí, sí Serré puede vivir de camarera Está Y te veo que tenés tus tiempitos libres Porque, digamos, acá no estás atendiendo a nadie A menos que hagas Swimming de service Alá ¿Puedo preguntar en qué bar? Sí, en Ángelos ¿Está bueno? Sí, está bueno Puedes venir Bueno Pegaste, pegaste Para dejemos claro esto Una cosa es podés venir Y otra cosa es Estás invitada por la casa Termina Ah, una cosa es podés venir Y otra cosa es podés Estás invitada por la casa Lo cual tiene razón Harry Estás invitada por la casa Estoy invitada por la casa A partir de ahora es la dueña Escuchá, yo iría hoy Pero hoy tengo una fiestita Ah, qué bueno Hoy vamos a A High Ibiza A ver Afterlife Afterlife Uy, qué bien eso Sí, está en otro mundo Siento que está en otra galaxia ¿Qué es Afterlife? Esa es la más carasco Es espectacular Es una fiestita que hace Tale of Facts Tranquil Tale of Facts es un dúo de DJs Exacto, gracias Harry Y por el disclaimer de todo Y Nada, hay como unas visuales Maravillosas Y es un tremendo Club acá en Ibiza Hay ocho club Hay más Pero hay ocho que son Como los más importantes Este es uno Este es uno, increíble El otro día fuimos a ver a Alvisa A Amnesia Amnesia, sí Que tocó Estaba Anduki Estaba Lali Estaba también Isia Que se me acercó Re buena onda La rompió Tuvo cinco fechas acá en Ibiza Que es re loco para un argentino Cerrar el boliche Sí, tremendo Tremendo ¿Están de novio ustedes? No ¿Y se pica acá? ¿Qué onda? Se pica Se pica Yo, solo un chileno Pero digo Los europeos ¿Qué onda? Porque me dijeron Que son medio raros Para conectar Como que las latinas Es fuerte Es fuerte para ellos Es fuerte Un montón de pasión Un montón de pasión Toda junta Sobre todo los italianos Difícil es gestionar Los italianos Bueno, el que acaba De prender la radio Le cuento que Es una charla Que parece que nosotros No estamos Como que no estamos Es una charla En el medio del agua De tres argentinas Que las tres aparentemente Estuvieron una vida sexual Así en el último tiempo Se van a ir a la noche Hay boliche Pero en un momento Parece que no estamos Y lo mágico Lo increíble Que me parece esto de verdad Es que está con el celular Y estás con el celular Y estás Es como que Entraste a sus vacaciones Un rato Un minuto Vos y yo Y todos los que estamos Acá escuchando En el medio del mar Y viendo En el medio del mar Una cala en Ibiza Y después volvemos A nuestra realidad Pero me parece increíble Todavía lo del celular En el medio del agua Un paso más Dale uno más Datos Datos randos de Ibiza Hasta que encuentre otro móvil A ver En Ibiza Hay un hotel Que se llama Paradiso Ibiza Art Hotel Que es Un hotel en el que te podés Alojar gratis una noche A cambio de que te Alojes en la habitación Que tienen Que es toda vibriada O sea es transparente La gente en el hall Puede pasar y verte Muy buena Lo único que es Así como Lo único que es Como medio Como opaco Es el baño No porque tenés que anotar Con tiempo Y por supuesto Hay un montón de gente Que se quiere alojar Es carísimo El alojamiento en Ibiza De hecho nosotros Estamos parando en la casa De un amigo De mis amigos Que maneja botes Así que Zafamo ahí Te lo saqué Deja la vida Maneja botes Que corre carreras Tipo de lancha Esas cosas O que es tipo De dealer de botes Maneja botes No no Maneja el capitán Ebe Sí Oh capitán de navío Metí un poco la cámara Abajo del agua A ver si hay peces No 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 puedo Es el paso que nos falta Y voy para Andrés Porque para Se compran Está lleno de Las playas Está lleno Las estancas En todos lados Esas fundas Te vamos a regalar Una Los compartimientos estancos Para celulares Exacto Y hacemos un paso más Y hablamos con peces Abajo del agua Como un móvil más ¿No te da bronca Igual que estamos No me vive La videollamada con Ebe Se ve perfecta Fluye Se ve el video todo Y querés llamar a tu primo En once Y se corta boludo No 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 Es raro Es tremendo Es tremendo Pero además Vos sabés que yo O sea Pará Yo como fóbico que soy De además Un poco de mi intimidad Yo nunca pongo jamás Fotos de mis vacaciones Salvo que sea un viaje de trabajo No pongo Tampoco de acá La vida real Y aparte de decir Que te vas a Bariloche Pero pará Siempre te vas a Bariloche Sí Exacto Si te vas a Bariloche Sí Pero cuando no me da cosa Pero esto ya es un paso más No solamente veo la historia De donde estuvo Sino que estoy viendo en vivo Adentro del agua Te juro que es una locura Ahí tuvo la decencia de vestirse Para el móvil Bueno ¿No hiciste topless, Ebe? No, yo no hice topless No, no Te habrías enterado Habrías salido en el país ¿Se puede ir a la orilla? No, no Porque son móviles del agua ¿Cómo? ¿Se puede ir a la orilla? No, móviles del agua Claro Móviles del agua Perfecto Dato Random Divisa Hablamos en un rato Pará Dato Random Divisa Te estoy diciendo Pará, Ebe Ya empiezo a pensar Que la pasás mejor Hablando con nosotros Que en tus vacaciones Dato Random Dale Hay un tipo flotando Dato Random Divisa Leonardo DiCaprio Tiene casita acá Paulina Rubio también Está Dua Lipa De vacaciones Vino a festejar su cumpleaños No me la crucé todavía Le estoy diciendo Bien, bien Estás a punto Estás a punto de dejar de hacer fiebre No salgo más Estás a punto de dejar de hacer fiebre Volvió a la costa Estás hundiendo, Ebe Ebe Cuidado que Si pasás las orejas Se arruinan los auriculares ¿Qué es eso? Lo dejo Eso me complicó Beso Te queremos Gran móvil Tu mejor móvil Te queremos En realidad es paralelas Qué es arrapado Qué es arrapado De verdad Hacer un móvil Desde el mar de Ibiza No, es increíble La verdad que es increíble ¿Qué hora es? Cinco horas más de lo que estamos Ya es medio día ya Dejó muy alta la vara Para las vacaciones de todos ustedes No, imposible No, no, no Pero de verdad que Me parece increíble Estás con un celular Y no importa Estás en ¿Dónde estás? Te podés comunicar Chau No, te comunicas Estás en vivo Tuvimos el agua Charlando con las dos chicas Al mismo tiempo que ella Me parece increíble ¿Qué te pasó? Te doy la panza No, no, pregunto ¿Es de viejo Me asombra tanto? Sí No, no, no A mí te me asombra No, no es de viejo Claro, en medio del agua De la vacaciones Estamos hablando Como si estuviera acá No es de viejo Es de alguien que empezó Su carrera con una brecha Tecnológica muy grande Y que vio desarrollarse La tecnología muchísimo En poco tiempo Te juro que sí Te juro que sí No solo eso Sino que antes No sé, un móvil Y a satélite Obvio Pero ahora es como Ah, ya no cuesta nada Nosotros hicimos La primera vez que hicimos Un móvil ¿Qué para salir al aire? Entonces es como Ah, qué siento Es como No hay límite ¿Para qué vamos a estar acá? Un móvil con la radio anterior Con video Que era tipo Un móvil Salíamos con video Salíamos con una mochila gigante Gigante De mochilero Que era imposible Una tecnología Y estábamos re flasheados Ahora es un teléfono Está buenísimo Está loco Leo Está loco ¿Qué quiere? Leopilus No Uy, ¿significa algo? Sí, para él lo mato Este es un tema Este es un tema Que lo triguea así tipo ¿Lo angustiaba? Leo, no, no Lleva a un lugar Lo dejaron con este tema No, no Me dejó una chica Había quedado muy arriba Sonaba este tema de fondo Y lo dejaron Es un tema que lo mata Sí, me va Lo hace acordar a ella Esto todo me recuerda El día 16 salió un mes Nada más ¿La llamamos? Ya la llamamos Me volvió a dejar Y me cortó Tenía un hijo chiquito Y me cortó No lo pude superar Tendrías que ir a hacer Video de codificación Para este momento Constelaciones familiares Eso Recursos de registros acállicos Todo el chamullo Que va a entrar Todo en la misma bolsa ¿Qué es? ¿Qué es? La música El porro El chocolate El chocolate El porro Menos mal que lo corté antes Porque si no Iban a terminar mal Pero antes del chocolate ¿En serio? Lo ideal es que vayas Ah, vos Bueno Vino otra vez Vino nuestro señor chocolate Lo estoy viendo ¿En serio? Vino de vuelta Pero vino por algo terrible ¿Cómo lo van a traer Cuando yo no estoy? No, no Te morís Yo tampoco estaba No, no, no No saben lo que fue Además una historia Cuando vos partás ¿La traemos a Natalie Portman? Acá no Es verdad Hace mucho no la veo No sé si sigo de novio Con Natalie Portman Pero te voy a decir algo Escuchá Te voy a contar esto nada más Ahora lo voy a presentar de vuelta Diego Fenoglio Claro Diego Fenoglio Ya no es un chivo el nombre Porque ya no existe más Fenoglio Palabras mayores Ahora es el dueño de El creador de Rapanui Sí Que parece un chivo Ya la radio me lo quiere cobrar Digo, no puedo seguir más Lo que tiene que hacer Es cambiarse el apellido Exacto Pero Pero Nos quedaron todos impactados Cuando El padre quiso limpiar La La mesa de la cocina Entonces Hizo así para empezar A sacar el chocolate Que había quedado Y así se creó El chocolate en rama ¿En serio? Tremendo Claro Con la espátula Y quedó el chocolate en rama Y así Y muchas historias Claro Muchas historias Pero Está muy acusado Simonetti en esto Aparentemente Tráfico de influencias Es la acusación Que le habrían hecho Porque ayer me dejó Un mensaje todo culposo Que lo voy a poner al aire ¿Simonetti? Lo voy a poner al aire ¿Culposo Simonetti? Muy culposo Antes o después del partido Yo creí que me iba a hablar De Boca Racing Simonetti Pero escuchá Digo Escuchá el mensaje Me dejó Antes o después del partido Te lo dejó ¿Eh? ¿Antes o después del partido Te lo dejó? No antes Simonetti De Racing Le reconoce a la gente Digo Seguro me dice La va a matar Creí que era medio cabeza El mensaje Pero era muy culpable Nunca me deja mensajes Claudio Digo ¿Qué pasa? Y entonces me deja Este mensaje No me acuerdo Si era para el aire o no Pero ante la duda Lo vamos a poner Seguro que estás pensando Tenía miedo Yo tuve una idea genial Y estaba el dueño acá ¿Qué hago? Che ¿Por qué no le ponemos dulce de leche? No No está bien No está bien Pero pará Y entonces Lo que me enteré hoy Es que lo hizo Claro Lo hizo y lo mandó Y lo trajo para que lo probemos Buen día ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pasaste bien Porque volviste Bárbaro Espectacular Bueno me alegro Fue una tormenta de idea Que tuvimos con Claudio acá Y se lo ocurrió Al Faraday ¿Por qué no inyectas algo dulce de leche? Bueno Lo probaste Comprometo a traértelo Hicimos lo que hoy Pero no te da bronca Es como si nunca se te hubiera ocurrido O sea Viene, viene Y te trae Tengo una idea genial Es verdad No dijo ponerle No sé Crema chantilly Algo raro No sé Un dulce de leche Se le pone a todo Para el argentino Evidentemente el dulce de leche Es un tema importante ¿Pero nunca lo habían pensado? Sí Lo pensamos Pero era complejo para fabricar Pero bueno Hicimos tres potes Solo para Edición limitada Para ustedes Se lo trajimos acá Claudio Me da mucha vergüenza Lo que hiciste Porque además me siento Como que Como que somos todos responsables Como que él se mandó Pero un poco nos compromete a todos Claudio A todo el país lo compromete Todo el país come Todo el país quiere poner dulce de leche No No Pudimos No Lo logramos Por algo está Una victoria Por algo lo va a vivir así Sin nada Claudio Bueno entonces probalo A ver como queda Me dijo que iba a esperar media hora Siempre Porque él se queda siempre Porque claro El ansioso no espera Nadie esperó nunca Una hora Ah Y la media hora Claro Tenés que mostrar dulce de leche Muy poco televisivo Muy poco Soy modelo Igual es Espectacular Espectacular ¿Está bien? Claudio Ahora es el Franui Simonetti Es terrible El Franonetti El Franonetti Simonui Simonui Todo esto es relativo Porque la vez pasada Estaba en uno de mis locales Y había una chica que dice Pásame por favor un pote de Franonui congelado Yo estaba al lado de ella Y me dice Bueno Cuando se lo dan Lo está por abrir Le digo No Pará Pará Tenés que dejarlo media hora Que descongele Y me dice Te lo vas a comer vos o yo Porque a mí me gusta así A partir de ese día Cada uno lo come como quiere Igual Diego Ahora andate rápido Porque te va a hacer hacer huevo de Pascua con la cara de Gago O sea Bueno Exacto No está mal Falta para el Pascua ¿No? Qué lástima Muy mal timing Le hicimos la idea a Diego Muy mal timing Era para marzo Siempre se puede volver Marzo se vuelve Bueno ¿Pasaste bien? Sí Buenísimo Espectacular Andi Sí Le quiero preguntar a Diego Si cree que este es un descubrimiento genial No Pero ya lo habían pensado Sí Sí Bueno Pero la verdad Hicimos algunas pruebas Y nada Estamos Todavía falta Hay que ajustar algunas cositas Sí Pero puede salir a la venta Este producto Sí No Porque el chocolate con leche de leche Ya aquí lo inventaron hace años Ya tu papá lo hacía Tu abuelo No No ya Pero bueno Se puede Con algunos toques Se le puede Dentro de Un par de Un año Una cosa así Se puede hacer Ayer te odié Ayer te odié ¿Por qué? Porque Estaba viéndome a gran ansiedad Con Boca Racing Entonces Le digo a Flor No hay chocolate ¿No? Porque yo ya sacamos todo Porque no quiero comer No hay Ya acá regalamos Lo comimos todo Me dice Hay un Hay un cosa de chocolate blanco El que es con ¿Cómo se llama? Milojas Milojas La concha El milojas No me lo clavé entero Entero Chocolate blanco El que me guardaron a mí ¿Está acá? ¿O se lo llevó alguien En la casa Y me lo trae después? Repartimos todo Hablá con Mercedes Morán Porque May le llevó a la madre Lo que sobró De los bombones Dijimos Llévatelo por favor No queremos más Con Anitta tampoco Está mojado A la fila nos mandaron ¿Qué, qué? ¿Eh? Hay mensaje Dale A ver O sea Necesito un pote De esos franuis No Yo le pongo A cada franuis Cuando me los compro Les pongo Una cucharada Lo meto en una cucharada De dulce de leche Necesito No, no, no No juzgás No, no Pero bueno Vamos a intentar Vamos a trabajar Atrás de eso Algo vamos a hacer Bien Bueno, gracias Diego No, gracias Gracias por venir Gracias por la onda No puedo Sabés que lo puedo Entrar a otra hora Pero no, comercial Ya no me deja más Pandela me echa de la radio ¿Está habilitado Hacer eso con invitados? Tipo, si viene un cantante Yo le puedo decir Me haces una canción Para mí está mal No, exacto No, porque además Siempre Un poco El conductor Del programa Se siente No, bueno Está bien Viste Yo fui productor Yo también lo hice Sí, claro Saqué cosas para mí Porque otro ponía la cara Yo también lo hice Entonces sentís como que No, no podés hacer eso Claro Pero así está bien Porque es como Él lo va a hacer Porque bueno Sí, se ve que Porque es como Si vos estuvieras Yo siendo Se lo pido yo Igual banco mucho El invento Y que encima Se lo llevaron a cabo Nunca les pasó De tener un invento Decir Quiero que se invente esto Sí Y bueno Que no lo hace nadie Sí O sea, a mí me pasa Que yo tengo un invento Muy, muy Que quiero que se haga Que es que en los hoteles Haya una cabinita Que vos te pones así Y se te tira el protector solar Ay, sí Pones una moneda Y haces así Y ponés el factor Y nadie lo inventó No, él acaba de inventar algo Y se lo realizaron Sí No, por Yo siento igual que lo del protector solar Debería ser una pastilla También O algo así ¿Entendés, te digo? Ay, mejor te invento que el mío Porque el hotel Solamente en el hotel Y yo voy a la playa ¿Sabes qué lindo una pastilla Pero te doy una pastilla Pero te doy una pastilla Pero te doy una pastilla Espectacular Listo Que dure cuatro horas A las cuatro horas Chao, te ponés la alarma Y te tomás otra Ya que íbamos a pedir Pidamos una de doce horas Claro Hacela bien Yo siento que alguien soñó Lo mismo que vos Pero con el Viagra ¿Alguien lo soñó? Sí Con una pastilla Y lo inventó Porque antes te inyectaban algo Que en realidad era para otra cosa O sea, es un descubrimiento accidental Lo del Viagra O sea, era un vasodilatador ¿Te inyectaban algo? Te inyectaban algo Una de las grandes obsesiones De la ciencia En función de la No tengo, pero Los hombres tienen como Dos grandes obsesiones Y todo invento que haya parecido Lo trataron de usar para eso Que es el pelo y la erección Sí Yo hace un tiempo leí un libro Sobre la biografía La biografía de Marie Curie La descubridora Una de las Máximas exponentes de la ciencia Tres premios Nobel Descubridora del radio Que es el elemento Químico más radioactivo De la tabla periódica Ponele La mina descubre Un elemento Terriblemente radioactivo Y empieza obviamente Toda la ciencia A buscar aplicaciones Para eso Digo, ¿para qué podemos usar esto Que es terriblemente radioactivo? Para generar energía Para mover aviones No sé ¿Para qué lo podemos usar? No Obviamente se intentó usar Para erecciones y para pelo Es eso O sea Una barra del elemento radioactivo O sea, adiviná La cantidad de cánceres Que lo repartían así Era como Pac, pac, pac ¿Esto en qué año? Y estamos hablando De los Sí, siglo XIX fue esto Si no me equivoco Mamá Fines Madame No mamá Madame Escuchame No estoy seguro del año Pero Pero sí Pero te inyectaban Siempre cuento Siempre cuento Que un caso Mi papá Un pibe que había ido Lo llama Porque te lo ponía Un ¿Cómo se llama? La especialidad urólogo Ah, urólogo Te ponía inyección Entonces le pusieron inyección Y se fue de mambo En la papaverina Se llamaba Entonces el chabón quedó Lo llamó un domingo de noche Que no se le bajaba Priapis Estuvo desde el viernes Hasta ¿Y lo llamó el domingo de noche? Sí, ya no podía más Es agotador Y claro No podés hacer pis Como en la película Es agotador ¿Por qué? Estuvo tres días Ese agotador ¿Te pasó? ¿Cuál es la parte agotadora? Igual Bueno, primero que la erección Es una concentración De sangre De sangre, claro Y todo el día es insoportable ¿Duele? No es una parte Que esté diseñada Para estar así No está claro Es para un rato Descargar y listo No te duele Sí, puede dolar Sí, sí La erección que duele Además puede Nada, todo es insoportable Claro Me da risa igual Claro, obvio No, no Durante todo el día Estar en la misma Todo el día Y la noche Y todo Porque es artificial ¿Y podés acabar muchas veces? ¿O no necesariamente? No, no necesariamente No necesariamente O sea Pero si querés sí Si podés sí Si se da sí No, porque son dos cosas distintas Porque es artificial Es erección Igual tampoco Que sea la autoridad No sé Supongo No Podemos hablar Sí P.H. Igual no se usa más ese método No se usa más Al Viagra El Viagra no funciona así Sí existe el priapismo El priapismo es una condición Que hace que las elecciones Se dan muchísimo más duraderas Hasta el nivel de Lo patológico Lo doloroso Pensé que tenías un anillo No, tengo la tapita De la botella Yo dije Caló esto Viste que no se sabe Eso te lo pones en la oreja Y es una moda Es raro Puedo hacer una pregunta Pero no se sabe Finalmente se le bajó Fue un alivio Ah, menos mal ¿Y cómo fue? No, domingo de noche Tuvo que ir Tuvo que ir al urólogo Para que Ah, el Nada Con la grúa ¿Cómo la baja? No, con la grúa La sube No, no sé cómo se baja Porque además No Le habrá inyectado otra cosa Supongo Supongo Le habrá sacado La papaverina No, esto te iba a preguntar Porque recién me enseñaste PH Lo hiciste vos Y antes también Van a haber muchos cambios Se sabe Formato lo mismo El punto de encuentro va a estar Súper sabiendo El punto de encuentro es PH Es PH Y no puede no estar Si no es una cena Y si es una cena Pero no está mal El punto de encuentro es clave Claro No está mal No está mal del otro lado igual ¿Hay qué? La cena No, pero eso no Nunca fue La intención Lo central Nada parecido No, no Para mí el Sí, para mí el punto de encuentro PH es el punto de encuentro Podría no estar la cena Pero es como un momento De no relajar Yo cuando fui me gané Saqué el osito Vos viste una vez, ¿no? Sí Fui con miedo El año pasado Sí El monopatín, ¿no? El monopatín Sí ¿Tenía buenas historias? No sé que no me acuerdo nada Sí, de ahí salió la frase Amiga, date cuenta Ah, verdad No, salió de acá primero Se viralizó un poquito nomás Ah, sí Sí, sí Eso pasa Pero yo en realidad ¿Te acordás, amiga? Date cuenta Nunca jugaron Una KPH Es un rejuego No, no, no No querés, no querés mezclar Está bien No, claro, no Formato No, pero acá tenemos un zarpado Punto de encuentro La alfombra Mirá Es una alfombra Es una alfombra Y bueno, pero puede funcionar La cuestión es que Boca Racing 0 a 0 ¿No fuiste a la cancha? No, no fui Me bajé a último momento ¿Por? Ah Sí, acá esto es un interrogatorio Sí Me bajé a último momento No tenía No llegaba Llegaba muy justo con todo Y dije Voy a la próxima Vamos a pasar Y voy a ir a la semifinal ¿Cuánta fe? ¿Cuánta esperanza? Vos que ayer fue superior Sobre todo el primer tiempo Lo dije antes Pero sí fue superior Después fue 0 a 0 El gol de Cavani Con el cuello Un beso a Barsky Que me saludó Sí Barsky en Telefe Junto a Pablo Giralda Me encanta de Telefe Pasar la Copa Libertadores Me encanta que sea Boca Claro, exactamente Bueno Y Racing también Los hinchas de Racing Deben estar contentos No, lo que pasó Fue una jugada En el primer tiempo Donde le alcanza a pelota Acomoda la pelota Justamente Dentro de la cancha En el córner Para que después El colobarco Meta al centro Para que Cavani Meta al gol Pero no tiene la potestad En el alcanza a pelota De acomodar la pelota Dentro del campo de juego No puede ingresar Él solamente está Para alcanzar la pelota No se puede hacer eso Es raro Es como una ventaja Si el jugador la deja ahí ¿Qué ventaja? No, la acomodó En el Pero ¿por qué es una ventaja? Después el jugador Lo hizo en el alcanza a pelota Y bueno, para sacar provecho En realidad Pero ¿por qué? La rapidez Exacto Para patiar rápido De hecho por eso viene el gol Si no, seguramente No hubiese pasado Porque una de las ventajas Que tenía Es agarrar a la defensa De Racing desacomodada Ah, está bien No se puede entonces No se puede Bueno, fue anulado finalmente Boca fue superior En el primer tiempo En cuanto al juego La verdad que si vos ves El compacto del partido Racing no tiene Jugadas ni chances de gol Pero El partido se mide O el resultado Se mide por goles Y terminó 0 a 0 Yo creo que el partido De la semana que viene El del 30 El que se va a jugar En el cilindro de Avellaneda El miércoles que viene Va a ser cine Directamente Porque se juega mucho Porque la Copa de Libertadores Es la más importante Del continente Ya estás ¿Vas a ir, Simonetti? Ya estás nervioso, ¿no, Simonetti? Sí, sí, estoy nervioso Racing ya agotó Todas las entradas No, en realidad No es entrada Sino un bono Que pagan los socios Porque no hay venta de entradas Pero ya están agotadas Bien Y vos tenés tu lugar Claro, yo tengo abonado ¿Cómo lo trataron a Gago? A Gago lo tratan mal En la cancha de Boca La Racing también igual, ¿eh? Pero Pero la de Boca Siempre se respeta Al que jugó mucho tiempo Sí, Diago en particular En Boca Y él se crió en Boca Al que trataron mal Es Almendra Sí, Almendra muy mal Fue muy siluado Sí, porque tiene ahí El tema de un Benedetto Traedor Lo puso en el último minuto A Benedetto Raro ponerlo en el último minuto Y bueno, hoy Tiene delanteros En buen momento Tiene a Cavani Obviamente que vino Con la calidad que tiene Merentiel también Que es uno de los goleadores De este ciclo Almirón El goleador Así que Bueno, priorizó Escúchame Sí, pero y Almendra ¿Cómo es la historia de Almendra? Lo que pasó fue que Cuando Almendra era jugador de Boca Y Bataglia era entrenador Tuvo algunos Algunos casos de indisciplina Almendra Sí Y después de eso Se habría puteado En un entrenamiento con Bataglia De hecho eso sucedió Porque lo confirmaban Los protagonistas Después de eso Benedetto sale a hablar Ante los periodistas Y habla de la actitud de Almendra Que era poco profesional Y que no estaba a la altura La camiseta de Boca Es muy grande Como para que estén de joda Eso Eso mismo Dijo adelante de todos los periodistas Y fue muy juzgado A ver si Si en eso están de acuerdo Exponer a un compañero Adelante de los medios Claro, hay código Pero por otro lado A él le da bronca Claro ¿Entendés? Y después también Es cierto que Almendra se había extralimitado Muchísimo Y le había faltado El respeto al entrenador Al grupo seguramente Teniendo malas actitudes Pero bueno Después también Por eso Es raro eso También es cierto que Es un equipo muy grande Que todos los medios Le apuntan a todos los jugadores Y todos quieren saber Todo lo que pasa ahí Con lo cual está todo muy expuesto Pero con más razón Hay que reforzar esas cosas Bueno, Almendra A Benedetto le hice botón Y sí Básicamente por haberlo Te digo lo que Lo único bueno de verlo por la tele Que en el entretiempo Sí Me fui a ver el de Messi Que lo estaban dando Y te hice Tremendo partida Y yo dije Vas perdiendo 2-0 No podés perder Messi Porque este Messi Viste que es como de superhéroe Sí, sí, sí Está angelado Digo que raro Volví después 2-2 3-2 Dije ¿Qué es la final del mundial? 3-3 3-3 en el alargue 3-3 A penales Ganó 4-3 ¿No? 5-4 5-4 5-4 Ah, Messi sigue Sigue Está angelado No sabemos qué torneo es No se está jugando Intercountry No sabes el nombre de ningún jugador Que no sea tipo No, sí Que no sea del Inter Pero igual te ponés feliz Pero feliz Lo ves con la remera rosa A 10 Sí, sí, Martínez Pero sí, Juan Lo contamos ayer Cincinnati Uno de los mejores equipos De la MLS Puntero en el campeonato Juegan las semifinales Realmente Para mí Cincinnati Durante el partido Fue más Que Inter-Miami No, no Mística 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 Iban ganando 2-0 Cincinnati Y en el minuto 96 Cuando habían agregado 8 En el 96 Lo de Messi Es una cosa realmente increíble En el primer gol De Inter-Miami Tira el centro Para la cabeza Se la deja campana En el segundo Le da un pase Lo único que tiene que poner El de Andrés Es la frente Es una cosa increíble Pone la cabeza Y es gol Y bueno Puedo hacer una pregunta ¿Qué pasó? Pará que tengo muchas contras Me llama muchísimo la atención La palabra mística Con el equipo del country Inter-Miami Que habían jugado Dos copas en toda la historia No, no, no Justamente Un equipo que no había ganado Nunca Llega hace 40 días El juzgador del mundo A un equipo que no era nada Y de golpe semifinal De golpe Pero hace una semifinal Llegó a semifinal No, la mística Es toda de Leonel No, y sí De golpe gana todos los partidos Sí, boludo Después de una pregunta Con total honestidad Y no me crucifiquen Va a caer mal la pregunta Les va a salir una primera respuesta Que me van a putear Pero pueden como procesarla Y contestarla con honestidad A ver Sabiendo que es el mayor héroe deportivo De la Argentina Está clarísimo Todo eso ni lo discutimos Deportivo Y más allá de lo deportivo ¿A usted es posta de verdad Les interesa? Obvio ¿Qué pasa con el Inter Miami? Yo ayer me puse a verlo ¿Por qué lo diría? Yo compré el paquete de Apple Obvio No, Jarramino Si te importa A mí me está expuesto ¿A vos te importó más Efra Nui? Yo vi el primer tiempo de Boca El segundo me quedó bien O sea, una liga donde ni siquiera Conocen qué equipos juegan No tienen ni idea De cómo funciona la liga Y habrá que aprenderlo Equipos de los que escucharon Nombraron por primera vez en su vida No importa Pero además está siguiendo La historia de Leonel Está siguiendo la historia de las MLS Cuando se retire Me ha chupado un huevo la MLS En los penales del fin de semana Por supuesto, es eso lo que estoy siguiendo Los penales del fin de semana Nervioso estaba Ayer le dijimos con Flor En los penales del momento ¿Por qué estoy nervioso viendo esto? Les tomo la respuesta Pero necesito preguntarlo Porque no Porque lo va siguiendo a Leonel Como le pasa A todos los que ayer vieron Que se ve que estaba midiendo a full Porque en el entretiempo Dijeron Si acabas de prender Porque sabían que los de Boca Se pasaron a ver un rato En el entretiempo Pero yo soy fan de Star Wars Si hay episodios de Star Wars Que me parece un embole No quiere decir que te hagas ir Todos los episodios con la misma pasión O sea, no Pero escúchame acá Ganó un título ya Y esto es una semifinal No es encima No es en el medio del torneo La MLS largo No, para mí está Definiciones Yo no entiendo nada De cómo es el torneo No me importa Yo lo veo ahí Veo ganar Sigue la mística ¿Qué pasó, Claudio? Última Última Es Miami Es Disney Termina bien Ya sabemos el final Termina bien, Messi Bueno, por ahora bien Terminando bien Es un poco, un poco En el medio Yo le quiero preguntar a Candy Que ayer vio el primer tiempo de Boca Si te sorprendió que Oscar Cordoba No era el arquero de Boca Me puse muy mal Yo dije Acá está Fanática de Oscar Cordoba Ya le consiguieron la nota Con Oscar Cordoba Está enamorada de Oscar Cordoba ¿Por qué no estamos hablando De Oscar Cordoba en este momento? De repente lo vio Chiquito Romero Dijo Sáquen al Chiquito Romero de ahí Aparte yo te juro Que de esa época Me sé todo el plantel O sea, fanática Chicho Serna Basualdo Riquelme Samuel O sea, de verdad Tenía un fanatismo Bueno, Palermo Que los esquelotos Pero estás enamorada de Oscar Pero yo tenía confusión Confusión con Córdoba Confusión No podés ni hablar No, me pone nerviosa Me chapaba el placar Pensando en Córdoba ¿Qué? Primeros chapes de acá Hay una pregunta más Pero no la vamos a hacer No, no No podía llegar tan lejos Chicho Serna también es alcanzable Pero no sé si El 5 de Boca Pero no tiene que ver con Oscar Cordoba Gracias Sofía Yo sé que vos me vas a cumplir Lo queremos a Chicho Serna Por su pasado en Boca Pero nadie está enamorado de Chicho Serna No De Oscar siente que sí De Oscar sí Es un galán colombiano Galanazo Qué hombre Amigos y amigas Vamos un poco de música ¿Les parece? Si querés dejar un mensaje De todo lo que estamos hablando 6861-1043 O podés llamar al 4775 6688 Y charlamos un rato Charlamos un rato Dale que vamos a hablar con los gente ¿Les parece? Dale Mientras Ebe está en Ibiza Nosotros estamos acá trabajando Y con los amigos de Ford Compartimos la primera canción de la mañana Ford Ready for More Y esto es Andrés Calamaro En vivo en